Cintia Garreta nos informa sobre un albañil que se encuentra preso luego de asesinar, aparentemente en defensa propia, a un delincuente que le robó su celular. Cintia, danos los detalles, por favor. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estamos con un caso realmente indignante. Un hecho que en un inicio se registró en el año 2013 cuando le roban a un trabajador, a un albañil, el señor Pedro Palacio Senate. Luego atacan dos sujetos, él en defensa propia. Le arroja una piedra a uno de ellos y este hombre termina falleciendo luego además de una agresión vecinal. Y ahora resulta que la víctima ha sido encarcelada, acusada de homicidio simple y tiene una condena de cinco años de prisión. Estamos precisamente aquí acompañados con su hijo y con su abogado porque definitivamente es un hecho indignante, ya que este hombre, este padre de familia de tres hijos ha actuado como lo están relatando en defensa propia. Vamos a recordar un poquito el hecho con su hijo porque esto ocurre en el 2013. Tu padre se defiende de un robo. Sí, mi papá aproximadamente a las cuatro de la mañana está en paradero y cuando le insertan dos delincuentes que lo gocotean, porque uno de ellos dice hay que robarle y hay que aceptarle, hay que sacarle todas las pertenencias. Uno le agarra del cuello, el otro le saca el dinero, le saca el celular y agarra una piedra y le tiran a mi papá. Ellos corren y con la misma piedra que a mi papá le tiran, a mi papá le tira a uno de ellos que está muerto ahorita, se van corriendo, se van corriendo pero uno se resbala y los transeúntes de los mismos que estaban a lado de mi papá lo ayudan, lo defienden porque lo estaban atacando. Y también comienzan a golpear al delincuente. Comienzan a golpear al delincuente, exacto. Ahora, en este hecho hay que precisar lo que uno de los delincuentes es capturado también. Son dos, uno fallece en la zona y el otro es capturado. Increíblemente, él sí está libre. El otro delincuente sí está libre. Mi papá es una persona, es una persona, ¿cómo te puedo decir? Es una persona inocente, yo de verdad me siento muy mal. Yo al verlo a mi papá cada semana, solamente me mira y me dice ya quiero salir, está deprimido, mientras que el otro delincuente está libre. Le han dado libertad, solamente le han dado como 208 días de jornada y eso me parece injusto, como el Perú está, lamentablemente está como está. Tanta delincuencia, los rateros están libres, mientras que personas sanas como mi papá están en una cárcel. Y eso de verdad me siento muy apenado. Claro, ahora, él está en el penal de Ancón II. ¿Cómo, qué te cuenta cuando lo van a visitar, cómo está él? Él está triste, está destrozado. Yo, cada semana que le voy a ver, me parte el corazón verlo a mi papá que está ahí, que es una persona inocente, trabajadora. Yo estaba haciendo la carrera de comunicaciones, lo he tenido que dejar por todo lo que está pasando. ¿Qué le pediría eso al Poder Judicial? Yo le pediría solamente justicia, que se aclare todo esto y que delincuente, pues, que haga, de verdad, me siento muy mal yo, de verdad. Y mi papá es una persona inocente, no debería estar donde está, está privado de su libertad. Y me da mucha pena todo esto y solamente pido justicia, que se aclare todo esto. Muchísimas gracias, entendemos definitivamente el dolor por el que está pasando la familia. Estamos aquí también con el doctor Amoretti. Doctor, porque no entendemos esto, porque se captura a uno de los delincuentes, se le deja libertad a Ed, y a la víctima sí lo meten a prisión con cinco años. Este es lo más absurdo, porque la gente honrada va presa y el delincuente en libertad. Y este es un mundo al revés, y sobre todo porque tenemos lo siguiente, de que el delincuente que fue detenido, a quien el fiscal le pidió 12 años de pena privativa de libertad por robo agravado, se acoge a la conclusión anticipada y de acuerdo a él solamente le puede rebajar una sexta parte. O sea, mínimo 10 años, lo hice puesto. Le ponen una pena de servicio comunitario 208 días y sale en libertad. Y a Palacios, el que fue agraviado, víctima del robo, y solamente él propinó un golpe mientras el otro se escapaba y fue muerto por otros tres... Todo esto lo relata el otro delincuente que está... El cómplice del hombre que murió en la zona, ¿qué indica él? ¿Qué su cómplice? ¿Quién lo ataca? Que él lo atacó, en efecto, que los dos lo atacaron. El que murió con una piedra a Palacios. Y le robaron su celular y le robaron su dinero. Y se le encontraron al que quedó vivo. Le reacciona a Palacios, le tiran la piedra, cae al suelo y ahí unos transeúntes lo golpean con otra piedra. Al otro delincuente. Y lo matan. Y eso lo relata no solamente mi cliente, Palacios, sino lo relata el otro delincuente. Y sin embargo, la sala de La Molina lo condena por homicidio simple a cinco años de pena privativa de libertad efectiva. Y al otro, al delincuente que confiesa haber robado, confiesa haber un robo agravado, y le ponen doscientos ocho días y se va a la calle. Increíble, ¿no? Solo pasa aquí en el Perú. Y doctor, ¿qué es lo que si han apelado ustedes? ¿En quién está en manos ahora la apelación? Esto menos en la sala penal suprema. Y esperamos que, ojalá, que los ítems fiquen fecha a la brevedad posible. Bien, perfecto. Falta entonces la fecha de la apelación, que se fije lo que está pidiendo la familia, porque desde octubre los meses corren, los días pasan, y este hombre permanece internado, según lo que han relatado injustamente, porque se defendió ante un delincuente que había llegado para robarle su celular y su billetera, y lamentablemente lo han metido a prisión, y están escuchando ustedes que increíblemente el cómplice del sujeto que le robó sí está libre en estos momentos. Es el llamado que está haciendo la familia, y con esta información nosotros volvemos con ustedes, Estudios.